La resolución 468 que regula la venta de químicos ya está vigente. Y si usted es comerciante, esta información le interesa. Este 30 de septiembre y 1 de octubre inician las jornadas de formación, socialización e inscripción a este proceso. Para saber horarios y sitios de encuentro, visite www.gobiernobogotá.gov.co Invitan Secretaría de Gobierno, Ministerio de Salud e INVIM. Capital de la Paz, derechos para todos y todas en los territorios de la Bogotá humana. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.